Ahora vamos al tema de la caja. Como ya les comenté, esta unidad trae una caja automática de 12 velocidades hacia adelante y dos retros. Una caja de la marca Traxon, muy buena, el cual tiene también un tarder, el cual nos va a ayudar bastante en la conducción de nuestra unidad. El intarder se va a activar mediante este dispositivo. El primer tiempo es modo automático, se adecua según lo requiera la activación del retardador. De ahí, posteriormente podemos activar tiempo por tiempo. Algo muy importante, la activación del intarder siempre debe ser en escala. La caja se va a manipular mediante este dispositivo, siempre pisando el freno, ya que si lo activamos sin pisar el freno, no va a activar la caja. No vamos a poder iniciar la marcha. El modo automático y el modo manual lo vamos a poder manipular haciendo un pequeño jalón a la palanca de la palanca de cambio. Acá podemos verificar modo automático, modo manual y la S nos indica, es un circuito que nos va a ayudar a que el vehículo se adecue según la geografía del terreno. Como podemos observar, con una pequeña manipulación del maniobro, vamos a ingresar el medio cambio y cuando maniobremos a fondo, vamos a ingresar un cambio completo. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a ascender de medio cambio a medio cambio y cuando necesitemos un cambio completo, accionamos todo hacia adelante, tanto para ascender como para descender los cambios. Como podemos observar, tiene D, directo hacia adelante y DM, modo manual. El modo manual quiere decir directo solamente en un solo cambio, para unas subidas bien empinadas. De la misma manera, retro normal y retro manual, quiere decir con más fuerza. Posteriormente acá está el circuito que nos va a ayudar a frenar nuestro remolque. El freno del remolque vamos a poderlo manipular mediante esta palanca, según lo adecuado al terreno o a la geografía donde estemos. Acá está el brake o el freno de estacionamiento. Algo muy importante, para poder iniciar la marcha, siempre hay que pisar el freno para que pueda activarse o iniciar la marcha, ya que cuando no pisamos el freno, no va a activar la marcha el vehículo. Siempre pisar el freno, activamos la marcha y podemos visualizar en la pantalla principal del conductor que estamos saliendo, iniciando la marcha. Ahora, para el modo manual lo vamos a poder manipular con un pequeño toque de la palanca de cambios hacia la izquierda. Ahí estamos en modo manual. En el modo manual vamos a poder maniobrar cambio por cambio nosotros mismos. Si empujamos levemente vamos a ingresar medio cambio. Y si empujamos la palanca hasta el tope vamos a tener el ingreso de un cambio completo. Modo directo manual, ya lo vamos a activar siempre cuando tengamos una subida bien pronunciada, para subir en un cambio asegurado y no quedarnos colgados desde media pendiente. Ahí por ejemplo estamos en modo automático, en modo automático el vehículo solo sube sus cambios, baja sus cambios según lo requerido, según la revolución y la velocidad. En modo manual, en el modo manual vamos a poder nosotros maniobrar o activar los cambios en escala, según lo que requeramos. Ahí estamos retro, esta unidad también. Primer retro y segundo retro.